Antisocial habría arrebatado de manera violenta una cartera a una vecina del lugar. Sujetos que tenían atemorizados a los vecinos del barrio Cofadena, asaltaron a una mujer con cuchillo en mano, arrastran a su víctima para quitarle su cartera. Los gritos de auxilios alertan a los vecinos que lograron detener a los presuntos delincuentes. No sabemos si alguien los estaría esperando más allá o no, pero a quienes se ha podido identificar son a esos dos. Pero sin embargo los dos no son del barrio, la vecina nuestra es del barrio, por la rabia de la gente, la impotencia de ver que cada día están asaltando, están matando a muchas personas. Los vecinos indican que no permitirán más robos en la zona. En esta ocasión los detenidos fueron chicoteados por la turba enardecida y luego se entregaron a la policía. Más bien han llegado las autoridades a tiempo porque la próxima vez no creo que los vecinos respondan, van a hacer justicia comunitaria.